Soy Ernei Mosca, suboficial del Ejército Nacional, y hoy le quiero enviar un saludo muy especial a nuestro artista de música popular, Johnny Rivera, hoy por estar cumpliendo un año más de vida. Que Dios y María Santísima lo colmen de muchas bendiciones y le permita cumplir muchos años más. Son los deseos de Ernei Mosca, mi familia y todos sus hombres del Ejército Nacional. ¡Johnny Rivera! ¡Ey, un reaño!